Es que tu amor me enredó como si fuera la primera vez Solo con tu peso suelo yo saciar mi sed Confundidos en el algoritmo de la matemática Si estando juntos existe la plática Más del ideal y es perfecto Tu beso, tu aroma y tu cuerpo Más que contento me tiene feliz No escribo un poemario porque me aburre escribir Solo con tus besos y tu cabeza Tú puedes ayudarme a sanar Acapa mi alma, no puedo más Si tú no estás esto acabará No quiero que te vayas de aquí El momento perfecto es así No te acomplejes, quédate tranquila Tómame la mano, hay una salida Pero ven, ven, ven Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver Pero ven, ven, ven Solo ven, ven, ven Y cómo olvidarte, si eres tan perfecta Eres la única diosa en mi planeta Acéptame esta rola sin cerveza Puedo acompañarte si tú no te molestes No te molestes, quédate tranquila Que yo me paro y recojo esa silla Bésame lento, hazlo despacio que el tiempo contigo se pasa volando Y sé que se pasó volando Todo el tiempo fue acabando Nuestro amor reciclamos Estamos esperando un día encontrarnos Pero de la mano de amor Pero de la mano de amor Pero ven, ven, ven Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver Pero ven, ven, ven Solo ven, ven, ven Pero ven, ven, ven Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver Pero ven, ven, ven Solo ven, ven, ven Oye, man